Hola, un abrazo para todos. Aquí estoy el fiscal de la información. ¿Cómo están ustedes? Espero que bastante bien. Bueno, hoy este video lo quiero hacer primero que todo en agradecimiento porque los funcionarios, los que administran, los que han llegado al poder por elección popular, a veces se le olvida que los deportistas hacen parte de esa serie de personas que hay que homenajear, que hay que felicitar, que hay que ayudar. Y yo hoy quiero felicitar a la gobernadora del Valle del Cauca, Adilia Francisca Toro, porque se acordó e incluso increíblemente se le adelantó al señor Eder, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, y premió, homenajeó, homenajeó primero la gobernadora de los Vallecaucanos a las actuales campeonas de la liga femenina de fútbol en Colombia, hombre, las del Deportivo Cali. A ver, indistintamente que sea el Cali o el que sea la América, o el que sea Orso Marzo o el que sea cualquier otro equipo de la capital Vallecaucana, el Boca Juniors, lo que sea, hay que estar pendiente de ellos. Es un lujo para el fútbol colombiano femenino. Y ahora que estamos en un mundial que comienza el fin de semana, que haya, por el amor de Dios, ¿qué pasó? ¿Se quedaron dormidos aquí con el tema de felicitar y aplaudir y condecorar a las muchachas del Deportivo Cali? No creo, o sí. Pero bueno, gobernadora, felicitaciones por haber tenido en cuenta a mi amado Deportivo Cali y a estas chicas. Así habló la gobernadora. Sí, pues muy contentos de estar acá, de poder darles un reconocimiento a estas niñas, a esas mujeres luchadoras, a esas mujeres que todos los días se sacrifican para sacar adelante ese gusto y ese proceso de poder ser profesionales en el fútbol. Es la inclusión de las mujeres en cosas, en labores o en deportes que no son, que son por, entre comillas, de hombres y lo que nosotros queremos es que las mujeres estén en todos los sectores. Así que, pues de verdad muy contentas, felicitándolas a ellas por ese título que nos trajeron. Ahora van para la Copa Libertadores y esperamos pues que desde allá nos traigan también esa copa. Vamos a hacer la Copa Valle Oro Puro para mujeres, es fútbol de mujeres este segundo semestre, lo vamos a realizar para que de esa manera pues haya muchas mujeres que se vinculen al deporte que ha sido de hombres pero que ahora son las que sacan la cara por el deporte y por el fútbol vallecaucano y colombiano que son las mujeres. Paula Medina, Paula Medina, jugadoraza, perdónenme la palabra que yo utilizo, pero tremenda jugadora de fútbol, lamentablemente lesionada, pero ella ha sido clave, pieza fundamental siempre en el Deportivo Cali. Ella tiene una condición especial, me refiero en su fútbol, en su transporte de pelota, en la potencia que tiene para pegarle, en la marca, en el doble. Además ella es la cuñada, esto ya es lo personal del técnico, ¿por qué? Porque la hermana de ella, es la esposa del técnico, es más, a María Isabel Medina, un abrazo para ella, fue mi alumna en el norte de la capital del Valle del Cauca, en una de las academias de la capital vallecaucana de periodismo. Hombre, un abrazo para ella, para María Isabel Medina, ahí fue donde yo pues conocí de la trayectoria del técnico John Albert Ortiz, te estoy hablando de hace aproximadamente unos nueve años quizás, y de manera impresionante pues el técnico, todo lo que hacía él, todo lo que era este hombre, y qué bonito hogar tiene, lo felicito mucho al profesor John Albert Ortiz y a María Isabel Medina, excelente siempre, excelente siempre, y a Paula Medina que es la hermana y es a su vez la cuñada del técnico, qué bueno, ella fue la que dijo, habló a nombre del equipo del Deportivo Cali. Bueno, para nosotras como deportistas recibir ese reconocimiento es un placer, sentirnos apoyadas desde la gobernación, desde la cabeza que es ella, ese liderazgo que nos imprime cada día, la verdad que nos sentimos muy orgullosas y bueno, vamos a seguir sacando la cara por el Cali. Importantísimo porque los equipos pueden fijarse en jugadoras y obviamente fomentar el fútbol femenino, va a ser súper bien para el Valle. Ver estas imágenes es emocionante, ahí está el presidente Aria Jr. siendo condecorados, me parece muy bien que la gobernación del Valle del Cauca esté metida en toda esta situación, me parece muy bueno, aspiro y espero que el secretario de Deportes de Cali, el señor Montoya y el alcalde de Cali hagan una parecida celebración, homenaje al Deportivo Cali o mucho mejor de lo que hizo la gobernadora, porque al fin y al cabo estas muchachas merecen todo, son campeonas de un torneo nacional. A ver, en Bogotá cuando el Santa Fe es campeón o millonarios, la alcaldía de una los felicita, yo no entiendo por qué aquí son tan lentos. Bueno, bueno, yo no quiero comparar, pero Diago, secretario de Deportes y Recreación del Cali, cuando América fue campeón le hizo tremenda, tremenda celebración y cuando el Cali fue campeón también hubo celebración acá, porque claro que me acuerdo que hubo celebración, porque que fue prácticamente, estaba terminando la pandemia y yo fui con mis compañeros de Radio Reloj, específicamente con Blanquita, claro que sí, una cosa rimomante, primero pasaban por la alcaldía y después la gobernación, pues que es lógico. Ahora, mi pregunta es, ¿hubo alguien de la alcaldía de Cali que fue a recibir a las muchachas al aeropuerto cuando llegaron al otro día de Bogotá y fueron campeonas en un tremendo partido independiente de Santa Fe? Yo no sé, yo no sé por qué, no se acuerdan. Bueno, no lo veo bien, ya por lo menos despertaron ante la crítica de este servidor que me tomé y abanderé en Radio Reloj, ya por lo menos, bendito Dios Padre y Amado, ya lo hicieron en la capital del Valle del Cauca y está adornado por completo, ahora sí se siente que somos sede de un campeonato del mundo, me alegra mucho, como lo decía yo a la gramilla en el anterior video del estadio, está muy linda, el Pascual Guerrero. Muy bien, oiga, cambiando de tema, antes de terminar con el Cali, se enojó Dudamel, qué raro, se enojó Dudamel, mandó a un periodista en Bucaramanga a que dedicara el chisme pero de peluquería y pusiera una peluquería, se enojó, mire la pregunta, mire qué pasó Dios mío bendito. Profe, a veces, no quisiera hacer una pregunta que de pronto quizás no va a gustar tanto en medio de una victoria tan rimbombante como la que acaba de hacer el Atlético Bucaramanga el día de hoy. Profe, Carlos Senao, ¿qué tiene Carlos Senao? ¿Está lesionado? Porque es que no llegan ni reportes médicos a través de los medios de comunicación. ¿Qué tiene Carlos Senao? Porque se habla también de que tiene un problema con usted. ¿Es un tema médico o es un tema de que está lesionado el jugador? Acercar un poquito y conversamos. ¿Pudiese decirme el porqué de la pregunta sobre Carlos Senao? Romagna, perdóname, perdóname, yo te escuché cuando tú me preguntaste. Yo te escuché cuando tú me preguntaste, permíteme formular mi pregunta. Romagna jugó mal, Cuesta jugó mal, Santiago jugó mal, Mena jugó mal. Entonces el jugador que no está dentro del equipo inicialista o que no está convocado entonces tengo que tener problemas con Benao, con Cristian Zapata, con Juan Camilo, tengo que tener problemas con todo. Yo te digo una cosa, perdóname, no he terminado, ¿sí? Entonces, entonces, a mí me gustan las noticias y me gusta hablar de fútbol. Lo que no me gustan son los chismes. Lo que no me gustan son los chismes. Elenao no está por una decisión técnica. ¿Por qué? Porque aposté más a Romagna, a Cuesta, a Santiago. Venimos de ganar en Pasto y sencillamente por eso. Profe, perfecto. Y le quiero terminar de responder con el tema porque aquí en Bucaramanga se dice que el jugador está lesionado y a usted me dice que es por decisión técnica. El jugador no está lesionado, el jugador está habilitado, fue una decisión técnica. Me gusta hablar de fútbol, no me gustan los chismes. Si les gustan los chismes, monten una peluquería. ¡Ay! Dudamel. Dudamel siendo Dudamel. Definitivamente, siendo Dudamel. No hay nada que hacer. Es clave ese partido de Jaguares. Es clave lo que haga Patriotas. Es clave lo que haga definitivamente el equipo de Boyacá Chico, que son equipos que están peor que el Deportivo Cali y que no dan pie con bola. Pero nosotros el próximo lunes debemos ganar. Pensando en una cosa, es verdad, ¿no? ¿Al Cali qué le pasa? El Cali tiene, mirá lo del Cali, mirá lo del Cali. El Cali hoy por hoy tiene problemas con delantero y todo el cuento y toda la vaina. Y el Cali perfeccionó al jugador Ramírez, el paraguayo. Y cuando mejor estaba, lo sacó este año. Que el jugador incluso no se quería ir. Él se fue por disgustos con de la pava, por disgustos con directivos. Especialmente con directivos, más que con de la pava. Con directivos. Y se fue a México, pero no ha podido ser el gran jugador que todo el mundo quiere ver en el deporte de Stolima. Pero cuando estaba en su mejor momento, el Cali lo movió. Santiago Mosquera. Hello, Santiago Mosquera. En el mejor momento en que lo tenía el Deportivo Cali, quería seguir jugando, y estaba cogiendo el ritmo a todo, el Cali lo sacó. Kevin Viveros, en el mejor momento en el que el Deportivo Cali andaba bien, estaba bien con el Deportivo Cali, lo sacó. Bueno, no ha vuelto a ser el Kevin Viveros, que todos queremos ver. Pero lo tenía, lo tenía en su nivel. O sea, nosotros preparamos. Mabla, Mabla, Mabla aquí cuando ya estaba despegando y todo, lo sacaron. Y mira, hoy por hoy con el Pasto, es un buen lateral izquierdo, ¿no? Yo no sé, el Cali prepara jugadores y termina sacándolo. El único fue Mantilla, que no dio pie con bola. Pero Mantilla también se fue en el mejor nivel, ¿no? Cuando estaba en el mejor nivel, Mantilla fue. Y mira que quedan marcados los jugadores con el Cali, ¿no? Porque todo el mundo lo recuerda que el mejor nivel que hicieron. Lo mismo, pelean que por el volante de marca, por el volante de todo. En el mejor momento de Fabri Castro, que salió campeón con Bucaramanga y le cayó la boca a más de uno aquí en Cali. Y así digan que es más jugador lo que sea. Fabri Castro, lo sacaron, no le dieron la oportunidad. Mire, yo estaba hablando con él cuando le dije, Fabri, usted va a ir al Cali. Y me dijo, pues, hermano, yo tengo todo a la disposición. Y la verdad, yo me quiero quedar, quiero continuar. Ya, cuando estábamos hablando ahí, cuando me dice, uy, no, Capevo, pero ya no continúo. Ya acabo de ver aquí, en el Deportivo Cali, manda un comunicado a ustedes que yo ya no voy más con el Deportivo Cali. Yo apenas me vengo a enterar. Increíble, increíble. Y él se quería quedar con el Deportivo Cali. Y él se quería quedar, pero a través de un comunicado dio cuenta. Bueno, increíble. Y estaba jugando. Mira, ese jugador a esta altura, con Mejía, cuánto no dieran de seguridad a ese cerrojo en el medio campo del Deportivo Cali. Cuánto no dieran. Que no han podido dar otros. Bueno, en fin. Ahí estaba, quería celebrar con todos ustedes. Esperar que sea un fin de semana con la Selección Colombia espectacular. Esperar que Luisa, Luisa, tape de todo. Esperar que Juana Ortegón, si la ponen a jugar, juegue bien. Las del América, que actúen muy bien también con la Selección Colombia. Las del Santa Fe, todas las que han sido convocadas. Que el técnico no vaya a fallar. Un abrazo para todos. Vamos, mis muchachas. Selección Colombia femenina. Vamos a ganar, muchachas. Y vamos a llenar también el Estadio Pascual Vialo el próximo domingo con ese doblete espectacular que hay. Con la Selección Campeona del Mundo. España contra Estados Unidos, que es otro buen equipo. Un abrazo para todos. Chao.